El solo pensar en su aroma me pone mal Esa persona y no sabe que me trae mal No sé si sabe que me trae, me trae mal Más que figura calmante de mi ansiedad No sé si sabe que me trae, me trae mal Más que figura calmante de mi ansiedad Ella es una bomba de tiempo presente Que atrae la mente consciente, te advierte Que no te tiende, que no te tiende Que te mira sin terminar tus ojos Somos míos de río, para no ser muy obvio Justo diles de cosas para llamar tu atención Fuerte y tentación, fuerte y tentación Pero que chula eres, que escuchas tus acciones No hace falta opinión, no tiene explicación No sé si sabe que me trae, me trae mal Más que figura calmante de mi ansiedad No sé si sabe que me trae, me trae mal Más que figura calmante de mi ansiedad No sé si sabe que me trae, me trae mal Más que figura calmante de mi ansiedad Lamentablemente el futuro es pasado para nosotros Yo sé que la farándula va a querer saber quiénes somos Pues para ello hay buenas noticias Este fue George Watt, el Nene Kawa junto a Yalex La inteligencia musical creando cosas que realmente no son de este planeta ni de este universo Gracias 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 Gracias